Estoy denunciando el maltrato psicológico y físico, lo que recibo de parte de mi expareja. ¿Cómo así? ¿Por qué recibiste el maltrato? Porque siempre ha sido agresivo, siempre ha sido agresivo desde que mi hijo tenía un año. Siempre ha sido agresivo, me pegaba, me golpeaba y nunca he denunciado por miedo por mi hijo. Incluso me pegaba con la correa. Entonces mi hijo de miedo empezaba a temblar y nunca he denunciado, porque él siempre me decía, discúlpame, perdón, que no lo vuelva a hacer. ¿Y usted le disculpaba antes? Sí, le disculpaba porque lo quería. Entonces yo dije, cambiará, cambiará, hasta que nunca cambió, era cada vez peor. Entonces, de los cuales yo tengo tres niños menores de edad. Entonces él no me cumple con alimentos, hemos obtenido muchos bienes a nombre mío. Yo soy la titular, he sacado préstamos de los bancos, y el cual ahora él se ha comprometido con otra persona, se ha casado. Entonces, a espaldas míos estando ya embarazada. Ahora todos los bienes, o sea, él se lo ha llevado, y a mí me ha dejado, o sea, sin nada. Incluso me quieren embargar mi casa que está con hipoteca. Entonces yo pido que haya justicia, ¿no? Porque como he recibido agresión física y psicológica, lo están archivando porque es leve. Incluso me quiso matarme cuando yo estuve embarazada de cinco a seis meses. ¿Qué fiscalía estaría en tu caso? Está en la fiscalía de familia, está en la fiscalía de familia. Mis denuncias hice en el distrito de San Jerónimo, distrito de San Sebastián. Entonces no sé por qué lo están archivando, no avanza el proceso y lo están archivando. Son muchas agresiones que recibí de parte de él. Entonces él muy fresco dice a mí, denúnciame donde tú desees, porque yo no tengo miedo a nadie. Entonces los bienes también quisiera que investiga, ¿no? También lo he procesado por, ¿cómo se llama? Por los bienes que vamos a adquirir los dos. ¿Qué bienes lo adquiriste? Tengo una maquinaria pesada, una maquinaria pesada que es un tractor oruga, dos camionetas, cuatro por cuatro y un taller de maquinaria pesada. Todo eso él lo tiene actualmente, pero lo ha cambiado a nombre de esa mujer con la que se ha casado, se llama Zoraida Tarco Guamán. Entonces ahora dice, yo le demanda por los bienes, para que me pase la mitad de los bienes, pero él dice no, no hay nada, todo ha entrado en la quiebra. Pero yo quisiera que investiguen que eso no entra a la quiebra, lo puso a nombre de esta mujer con la que vive actualmente. Entonces yo quiero que investiguen y que tampoco que se archive por violencia familiar.